Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. Ya son muchos los elementos que se ven en el análisis mundial y hay que alzar la voz y llamar la atención y tocar la campana. ¡Alerta! Que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general.